Cuando pensamos en un museo creemos que solamente encontraremos esculturas o pinturas, pero los museos son mucho más que eso. En ellos converge la historia y la cultura de la humanidad en sus diferentes épocas y expresiones y los lienzos sobre los que se escribe nuestra herencia cambian de igual forma que lo hacen las eras. Es así que el museo ubicado en París, Francia, Atelier Des, o por su nombre en español que traducido sería Taller de Luces, ha instalado una exposición que inició el 18 de febrero del 2022 y concluye el 2 de enero del 2023. Se trata de dos exposiciones digitales inmersivas. La primera es Cezanne, Las luces de la Provenza, y la segunda, Candice, La odisea de la abstracción. La obra de Cezanne, Las luces de la Provenza, fue creado por el artista digital y director creativo de exposiciones de arte inmersivo, el italiano Gianfranco Giannuzzo, quien durante 30 años ha realizado numerosas exposiciones en Francia e internacionalmente. Así que la obra Cezanne, Las luces de la Provenza, revela el tormento interior de Paul Cezanne, que fue un pintor francés post-impresionista, considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística del siglo XIX hacia el mundo artístico del siglo XX. Cezanne nació el 19 de enero de 1839 y murió el 22 de octubre de 1906 en Francia y por ello en esta exposición se plasma el poder de sus composiciones, su acercamiento a la luz y el color y su vínculo con la naturaleza que fue su mayor fuente de inspiración y obsesión. Los visitantes se sumergen en la naturaleza bajo el vasto docel de árboles, bosques, parques y jardines donde se pueden ver los bañistas, terminando con la representación saña de la naturaleza por excelencia, Vivernus y Listanqué, que culmina en el Monsanto Victoire. Sus pinturas también son profundas y completamente sinceras, transmitiendo la incertidumbre y la pasión del artista. Los visitantes verán representaciones que reflejan la vida personal de él, los autorretratos que capturan su tormento interior, la sobriedad que resultó del lento ritmo de la vida cotidiana y la intimidad de su estudio. Por otro lado, la segunda exposición es la de Virgin Martin, quien es políglota francesa, es copresidenta del consejo científico de la revista política y parlamentaria y es ella quien monta la obra titulada Kandinsky, la odisea de la abstracción, en homenaje a Vasily Vasilievich Kandinsky, que fue un pintor ruso que también teorizó sobre el arte y quien nació el 16 de diciembre de 1866 en Moscú, Rusia y falleció el 13 de diciembre de 1944 en Francia. Esta exposición inmersiva se centra en la búsqueda espiritual de Kandinsky a través de las principales fases artísticas de su vida, desde Moscú hasta París. Así que si te gusta el arte, lo puedes disfrutar en línea o presencial, el mundo de los colores y los sentimientos de manera inmersiva. Naciste entre octubre o noviembre y eres signo escorpión, o te gustan los escorpiones o simplemente quieres una silla totalmente diferente a todas las demás, donde puedas hacer lo que se te ocurra con toda comodidad. Si es así, debes conocer la IWSK silla para juegos Scorpion de Imperator Works. Esta silla tiene la estructura de acero altamente estable, capacidades de inclinación totalmente eléctricas, iluminación LED RGB y con una forma de escorpión recientemente desarrollada. IWSK ofrece funciones que según sus fabricantes permiten al usuario experimentar una comodidad sin precedentes y una inmersión casi total a través de monitores, sistemas de audio, accesorios estratégicamente ubicados, además de que puede ayudar para aliviar problemas de salud como el dolor de espalda baja, hernias viscales, ciática y dolor de cuello y también mejora el rendimiento y los efectos de visualización, ya que brinda una reclinación eléctrica de 128 grados y a más de 160 grados para posición plana para el usuario. Esta silla posee control eléctrico para la altura del brazo, del techo y monitores de control eléctrico para la posición reclinable de gravedad cero o incluso posición plana. Para la comodidad del usuario ofrece portavasos en los reposabrazos y gabinetes laterales debajo del reposabrazos que se pueden abrir e incluye soportes para monitores IWSK que permiten el uso de un solo monitor de hasta 49 o 43 pulgadas de tamaño ultra ancho o configuraciones de monitor triple hasta tres configuraciones de monitores de 29 pulgadas y otras configuraciones que están disponibles. Pues y así lo pides tú. A esto se le agregan las múltiples luces LED colocadas en la sección superior de la estructura que proporcionan una iluminación suave sin deslumbrar las pantallas con cinturones de luces RGB de colores dentro del marco que cambian de color por control remoto. Para entrar y salir fácilmente de la silla o estación de trabajo y ajustar la altura y la distancia de los monitores se usan los controles eléctrico de elevación y descenso de la sección superior. Para la máxima comodidad y para aliviar parcialmente la contrapresión la silla o estación se inclina hacia atrás hasta 170 grados en su posición plana. Esta silla o estación al comprarla a los fabricantes la envían en una caja y aseguran que dos hombres la pueden transportar además de que está casi completamente ensamblada dentro de la caja de envío y te tomará de dos a tres horas para su instalación. Así que si quieres experimentar la gravedad cero y tener una silla fuera de serie la silla escorpión es para ti. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol es la mayor organización policial mundial con sede central en Lyon ciudad ubicada en la región francesa Rodano Alpes conformada en 1953 por países miembros tras la adhesión de los estados federados de la Micronesia por lo cual es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo y la Interpol en su lucha contra los diferentes delitos procura estar siempre un paso adelante de la delincuencia y ahora lo hacen desde el mundo virtual ya que en su asamblea general número 90 en Nueva Delhi India la Interpol lanzó su lucha en un mundo virtual que está diseñado específicamente para la aplicación de la ley en ese espacio explica la organización sus agentes que pueden interactuar entre sí a través de sus avatares personalizados también pueden asistir a formaciones de investigación forense inmersiva y recibir entrenamiento para adquirir capacidades policiales para combatir los actos criminales del metaverso destacacataca.com el mundo virtual consiste en una representación de la sede de la Secretaría General de Interpol en Lyon Francia el mismo está alojado en Interpol Security Cloud o nube segura o en la nube como lo decimos nosotros una plataforma segura que pretende garantizar la seguridad de este espacio de entrenamiento para los agentes policiales por ello expertos de la dirección de capacitación y desarrollo de capacidades de Interpol impartieron un curso sobre verificación de documentos de viaje e inspección de pasajeros en el metaverso después los agentes fueron teletransportados a un aeropuerto virtual donde pudieron poner en práctica las habilidades recién adquiridas en un puesto de control de frontera también virtual y desde ahí combatirán todos los delitos además de las etapas de ingeniería social el extremismo violento y la desinformación que son las principales preocupaciones actuales aunque también vislumbran delitos contra menores robos de datos fraude financiero ransomware o secuestro de datos phishing agresión y acoso sexual para eso han creado un grupo de expertos que se encargará de abordar las preocupaciones y los desafíos de seguridad de los mundos virtuales confían que al identificar los riesgos desde el principio podrán ayudar a las diferentes partes interesadas a dar forma a los marcos de gobernanza necesarios para prevenir el crimen en el mundo virtual y claro también real así que piénsalo bien si crees que al cometer un delito en el ciberespacio no tendrás consecuencias pues te puedes equivocar y hacer que la interpol toque a tu puerta y tengas que enfrentar a la justicia y te aseguro que no será solo virtual les informó celestial